Ante todo, muy buenos días profesor, buenos días compañeros. En esta oportunidad mi compañero Robert Columba Sandy y mi persona Exxon Stenagorokispe les presentamos la importancia ecológica y de la salud pública de la enterocitosis BNUCI. Como sabemos la ciencia de la ecología juega un rol muy importante ya que estudia las interacciones entre los organismos y su entorno. En este contexto la ecología microbiana examina las interacciones entre los microorganismos. Como primer punto tenemos las características y epidemiología. El enterocitosis BNUCI es un parásito parecido a un hongo, causa infecciones intestinales sintomáticas y asintomáticas en animales terrestres y también es abundante en el medio ambiente. Su taxonomía es la siguiente, pertenece al dominio eucardia reinofungi, división raseyomicata, clase microsporidia, familia enterocitosonidae, género enterocitoso, especie BNUCI. Este parásito es causante de la microesporidiosis en humanos principalmente a pacientes inmunosuprimidos por el VIH. La microesporidiosis puede causar diarrea crónica y diversas infecciones como hepatitis y sinusitis. Si la microesporidiosis afecta al intestino es posible que los afectados no absorban suficientes nutrientes de los alimentos lo que se le denomina mala absorción. Sus principales hospederos son los cerdos, rumiantes, primates y aves y a su vez tiene una transmisión zoonótica ambiental o persona a persona. El diagnóstico ha estado basado en una combinación de signos de deficiencia neurológica con detección de esporas en tejidos afectados o en las heces tenidas en colorantes fluorescentes junto con títulos elevados de anticuerpos. El tratamiento con albendazol es bien tolerado y suele tener éxito excepto para los pacientes con infección por enterocitosis viene UCI para los que sólo el fumaclin es efectivo. A continuación tocaremos los siguientes puntos comenzando con detección, genotipado y diversidad genética que tiene cinco puntos, cinco incisos para ser más exactos los cuales son diagnóstico, genotipado, MLTS, poblaciones y plasticidad. En el número uno, o sea diagnóstico, es difícil diagnosticarlo mediante métodos convencionales, es un poco riguroso identificarlo. Tenemos que usar unos métodos más o menos no tan convencionales pero para poder identificarlo. Genotipado, el genotipado molecular permite identificar genotipos en las muestras. Hay algunos residuos que deja esto y podemos identificarlo mediante esto. La MLTS. El análisis de MLTS proporciona una mayor discriminación que el ITS. Siguiente. Poblaciones. La genética de poblaciones evidencia un flujo genético entre especies. Y último, la plasticidad. Existe una alta plasticidad genética. En este último punto, quiero decir una cosa, que la plasticidad genética se refiere a la capacidad que tienen algunos organismos, como parásitos y bacterias, para modificar su perfil genético o adquirir nuevos genes en respuesta a los cambios ambientales. Esto les permite adaptarse rápidamente a escenarios variables y pueden ocurrir de diferentes mecanismos. Muy bien, retomando, nos hablaríamos del último punto, que serían riesgos para la salud pública, los cuales hay cuatro incisos. Contaminación, mitigación, vigilancia y tratamiento. En la contaminación podemos encontrar que la contaminación en el agua es un riesgo para la salud pública. Eso ya se llega a sobreentender que mientras el agua esté más contaminada, más peligro hay para la salud pública, pobladores y gente en general. Mitigación. Su ubicación y presencia en el medio ambiente dificulta mitigar su riesgo o el riesgo que puede ocasionar. Vigilancia. Representa un reto para la vigilancia epidemiológica porque en cualquier momento se les puede escapar y generar un brote, generando así una epidemia. Tratamiento. No existe tratamiento efectivo disponible. En este último punto, puedo llegar a explicarles que aunque no existe un tratamiento efectivo totalmente disponible, lo más usado o lo más efectivo que se puede decir podría ser el avendazol, que es un fármaco antiparasitario que se utiliza para tratar infecciones del entero y binóxido. Sin embargo, su eficacia puede ser variable y no siempre es eficaz en todos los casos. En otro punto podría estar la fumagilina, que aunque este es un medicamento más empleado para los animales, puede ser eficaz en algunos pacientes, pero su uso a veces se asocia con efectos secundarios. Y la nitazonacinina, perdón, nitazoxanida. Aunque no está aprobada específicamente para el tratamiento del entero y binóxido, la nitazonida ha sido utilizada en algunos casos y puede ser efectiva para algunas cepas del parásito, pero solamente para algunas. Bueno, estos serían algunos posibles tratamientos que podemos emplear, pero no nos aseguran que el paciente mejore o que muestre síntomas o muestre algún resultado positivo. Muy bien, dicho todo esto agradezco por su tiempo y muchísimas gracias. Eso es todo.